Primero vamos a ver los cinco niveles del liderazgo. El primero es posición. Ahora te explicaré cómo funciona cada nivel de liderazgo según Maxwell. Primero es posición. El segundo es permiso. El tercero es producción. El cuarto es desarrollo humano. Y el quinto y el más alto nivel de liderazgo es respeto. Vamos a ver un poco cómo funciona cada uno de estos niveles. Para empezar a influir en una persona, mucha gente siente que solamente puede serlo si se le da una posición. Y está bien que así sea. Eres el marido, eres el jefe de una familia, eres el jefe en una oficina local o regional de una empresa. Eres padre y madre y por lo tanto debes ejercer liderazgo sobre tus hijos. Eres capitán de un equipo. Esto es liderazgo por posición y las personas que están a tu cargo a las que debes liderar son personas que por tu posición te van a hacer caso, te van a escuchar y debería y debería ser un líder para ellas. El problema que ocurre aquí es que muchos jefes no son escuchados por sus empleados. Los empleados no quieren hacer lo que el jefe les dice, le mienten, hay política. Pero ocurre esto también con los padres, en los equipos deportivos, con los esposos y esposas. Entonces el liderazgo de posición, tener una posición de liderazgo no te garantiza ser un auténtico líder. Por eso los políticos fracasan, las familias fracasan, los equipos deportivos fracasan. Porque no hay un auténtico liderazgo. Existe la posición, existe el puesto de liderazgo, pero no se ejerce un auténtico liderazgo. Pero a veces si ves familias que triunfan, pequeñas empresas que les va muy bien, padres que son excelentes padres, en sí el liderazgo por posición no es malo. El problema es que si tu única forma de ejercer liderazgo es porque yo lo digo, pues no vas a ningún sitio. La segunda es la de permiso. En cuando tú obtienes permiso, obtienes una relación con las personas, creas tu poder de influir, persuades con el ejemplo y con razones, generas confianza, te gustan las personas y quieres ayudarlas. En este caso, cuando las personas te dan tu permiso para que las mandes. Y por ejemplo, hay muchos padres que tienen la posición de mandar a sus hijos para que hagan cosas positivas con su vida, pero no obtienen ningún ninguna respuesta. Por lo tanto, no ejerce el liderazgo. Otros, por ejemplo, un padrastro que según algunos no podría tener el puesto de padre, ejerce un liderazgo porque se ha ganado, se ha creado la relación, ha creado el poder de influir a las personas. Persuade con el ejemplo. Y esto ocurre en las empresas, en los equipos deportivos, en las familias, en cualquier organización humana. Si tú generas una relación de respeto, de confianza, o sea, das un buen ejemplo, das razones de por qué hay que hacer las cosas. Vas a ser un mejor líder, aunque tengas una posición que no sea de liderazgo. Lo ves en muchos sitios donde ejerce gran influencia personas que no tienen el puesto, pero que son auténticos líderes. Vamos a la tercera, al tercer escalón del liderazgo, según Maxwell, y es la producción. En este caso se trata de lo que haces por la organización. Por ejemplo, un padre que trabaja mucho, una madre que se esfuerza muchísimo en el hogar. Entonces hace muchas cosas por los demás y genera cierto grado de liderazgo. Todo esto liderazgo es variable, según donde tú muevas y según el trabajo que estás realizando en cada momento. Pero en este en este estadio se espera. Se espera que lleves la delantera, que des un ejemplo por sacrificarte tú por los demás. Estudias cómo mejorar y aceptas la crítica. Eres hábil en tu trabajo, por lo tanto, un ejemplo y estás meditando y moviéndote, es decir, piensas. No te no te guías solo por el libro de reglas, sino que estás siendo creativo según cada circunstancia. En el liderazgo por posición es muy importante seguir las reglas. En el liderazgo por producción es más importante la misión que las reglas. Las reglas a veces se pueden están hechas por algo y tienen su sentido, pero a veces se pueden romper porque se valora más a las personas que a las reglas en sí. El típico ejemplo es que, por ejemplo, no se puede cruzar los semáforos en rojo, pero si va una ambulancia se cruza en rojo y tú esperas. Entonces las reglas tienen su razón de ser por las personas y no las personas. Su razón de ser por las reglas, como ocurre con cuando solo lideras con posición y dices no, pero lo que dice el libro es tal y entonces no estás siendo flexible en ningún momento porque tu única forma de liderar no ha sido nunca dar el ejemplo, sino a través de las reglas que incluye el manual de la empresa, el libro sagrado o lo que sea. Cuatro desarrollo humano. En esta parte el líder se preocupa por ayudar a las personas a alcanzar sus metas. Abre sabiduría, tu sabiduría y tu corazón a la gente que lideras. Quieres que sean mejores líderes que tú, que les vaya mejor en la vida que tú. Pueden ser tus hijos, tus empleados, tus jugadores, etcétera. No tienes miedo a las opiniones de los demás, las aprecias. Escuchas opiniones ajenas. Cuando digo escuchar, me refiero al hecho de que en este nivel del liderazgo tu ego ya no es tan importante. Lo que importa es lo mejor para la misión, para el equipo y para la organización que lideras. Entonces, si alguien te da una opinión que no está de acuerdo con la tuya, da igual si mejora a los demás. También en este grado, en este punto de desarrollo, del desarrollo humano, es decir, que el líder está preocupado por desarrollar a lo más a los demás. No hay lugar para el egoísmo, aunque es una tendencia humana natural. En este punto de liderazgo lo importante son los demás, que crezcan los demás, ayudar a los demás. Claro, mientras más ayudas a los demás, más grandes recompensas tendrás. Por lo tanto, es paradójico, pero mientras más egoísta, más pequeñas son las recompensas. Luego tenemos el número 5. El respeto. Este grado de liderazgo lo alcanzan muy pocas personas en el mundo. Te voy a citar solo unos pocos, pero en realidad no hay tantos líderes de este tipo y bueno, la verdad que se hacen bastante conocidos. Tenemos a Gandhi que inició la independencia de su país, promovió la independencia de su país y se le dio el título honorífico de Mahatma debido al gran respeto que se le tenía y todo esto sin violencia. Martin Luther King, que promovió los derechos civiles en Estados Unidos en las personas negras, lo que todavía me parece mentira, el racismo en Estados Unidos, pero bueno, es otro tema. Violeta Parra, que fue una cantautora chilena muy conocida. Todavía se siguen cantando sus temas. Por ejemplo, uno muy famoso es Gracias a la vida, que ha cantado muchas veces Mercedes Sosa y su liderazgo e influencia sigue este año, aunque lleva años muerta. Nadal, que es un jugador de fútbol, perdón, un jugador de tenis genial, un tipo muy sacrificado, humilde y tiene muchas cualidades que le han hecho ganarse el respeto dentro de este mundo del deporte. Nelson Mandela, que estuvo años preso por culpa de sus de sus valores y de su lucha contra el apartheid, otro problema racista este nivel. En este nivel de liderazgo, el cinco, que es el respeto, lo importante son los principios, los fundamentos, las cosas que no cambian. Por ejemplo, en el caso de Gandhi, Martin Luther King o Mandela, que cosas no cambian los derechos básicos del hombre, que todos nacemos iguales, que todos somos hermanos, que no puede haber diferencias por el color de piel y su lucha está ya en ese nivel, pero están dispuestos a sacrificar hasta la vida por defender esos principios. Claro, este tipo de liderazgo exige unos principios, es decir, verdades inmutables y unos valores increíbles que tienes que haber cultivado toda tu vida. Y este nivel de liderazgo lo alcanzan muy, muy poquitas personas en el mundo. Y si todos lo alcanzáramos, pues haríamos del mundo un lugar mejor, porque este tipo de gente produce grandes cambios en su firme determinación de liderar a los demás por hacer algo bien. Para nosotros, como creadores de activos, este nivel también se puede alcanzar y roblemos a lo mismo. Hay que servir a más personas con unos valores firmes y basando nuestra conducta en unos principios. Ese ya no es mi trabajo, pero si los tienes claro, genial. Si no, pues búscalos. Hay mucha información al respecto y muy interesante. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor dale un me gusta y te invito a suscribirte al canal. Si aún no conoces mi página web crearactivos.com, también te invito a visitarla.